Hola a todos y bienvenidos a esta sesión de consulta en vivo. Yo soy Javier Utragueño, coordinador del curso y aquí tenéis a Mario que ha estado con vosotros durante la asignatura 3, donde ha estado hablando sobre todo de temas relacionados con la fuerza, el ejercicio y el cáncer. Entonces, bueno, pues en el foro de dudas nos habéis escrito algunas preguntas, algunas cuestiones y, bueno, pues esta es la sesión de consulta en vivo. Si vais entrando a la sesión, pues vais a poder preguntar en el momento a Mario. De momento va a contestar o va a ir contestando a todas las preguntas que habéis hecho en el foro, ¿de acuerdo? Y que, bueno, pues si tenéis más dudas o vais viéndolo un poquito más tarde, pues también os lo podrá contestar. Así que, bueno, de momento tenéis la primera pregunta, la tenéis en el chat, que simplemente nos preguntan que con respecto a la sarcopenia, dinapenia, cakesias, hablas de ellos como cuáles son los valores de referencia para dichos diagnósticos y sus pruebas y cómo se valoran las pruebas o las pruebas de valoración. Y, bueno, pues ahora dejamos a Mario. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta sesión. Si hay algún participante que entra de manera online, pues te irá preguntando. Si no, pues te va a hacer alguna pregunta que tenemos también aquí preparada para que expliques a los alumnos, ¿de acuerdo? Así que un abrazo. Perfecto. Muy bien. Pues nada, primero que nada, dar las gracias a Javier por el curso y a todos vosotros por el interés. Entonces, la respuesta es complicada de responder porque ni siquiera hay un consenso claro en algunos criterios. Y además, luego, cuando hablamos de sarcopenia, en concreto, muchas veces la sarcopenia se ha estudiado en el adulto mayor y como un evento producido por la edad y por una serie de cambios, ¿no? Y por el deterioro. Entonces voy a intentar contestar la pregunta de la manera más lógica posible, ¿vale? Y por la literatura científica que hay a día de hoy, pero como digo, sobre todo no hay un consenso muy muy claro en que aquexia en concreto y en sarcopenia no se podía extrapolar de la misma manera que se hace en el adulto mayor. Entonces, para empezar respondiendo el tema, los puntos de corte y los criterios de corte. Tenéis este estudio que os puse ya en uno de los temas que dicté, que es una revisión del consenso europeo para el estudio de la sarcopenia de Kruz-Gentof, que es de finales de noviembre del 2018. Entonces, podéis ver en el esquema de la derecha que hay un diagrama en el cual se busca diagnosticar a una persona, en este caso un adulto mayor de sarcopenia. Y veis que para poder diagnosticar lo primero que hay que hacer es pasar un cuestionario que se llama el SARC-F, que es un cuestionario validado para ver cuál es la función física o la sensación del sujeto en relación a su sarcopenia. En caso de que este cuestionario dé negativo, o sea, se asume que no hay sarcopenia y se descarta completamente. En caso de dar positivo, que suele ser, se pasa al siguiente nivel, ¿vale? Y el siguiente nivel responde a una de las preguntas que ya me hacíais, que es la adinapeña. La adinapeña es la falta de fuerza muscular por debajo de unos mínimos que los tenéis ahí abajo en rojo, que se mide bajo presión de fuerza manual, ¿vale? En el hand grip, famoso hand grip, o bajo la cantidad de veces que una persona se puede levantar y sentar de una silla. En el caso de los varones, el consenso dice que la fuerza de presión manual tiene que ser inferior a 27 kg y en el caso de la mujer inferior a 16, ¿vale? Y en el caso de fuerza del tren inferior, se hace en referencia a no poder hacer más de 15 repeticiones de levantarse o sentarse de una silla. Entonces, ese sería el criterio de adinapeña, que por otra parte, la adinapeña, por decirlo, es parte de la sarcopenia y es la parte más importante porque se eleva a la primera categoría la falta de función muscular o fuerza muscular por debajo de unos mínimos como el primer criterio, ¿vale? En caso de que la persona dé positivo y no alcance esos valores o no pase esos puntos de corte que los acabamos de ver, se seguiría con el siguiente dato que es importante que tiene que ver con la composición corporal, ¿vale? Entonces, podéis ver que hemos pasado al primer punto de corte que era la función muscular y en caso de que el sujeto dé positivo, o sea, que no alcance esos valores de fuerza, seguiríamos con el siguiente punto que es cuando ya se asevera que hay una sarcopenia en caso de dar positivo que tiene que ver con la cantidad de masa muscular apendicular, que es el sumatorio de piernas y brazos partido en la talla al cuadrado o simplemente el sumatorio total medido por dexa o por bioempedancia, ¿vale? Y los puntos de corte también los tenéis aquí, que son 27 kilogramos totales, ¿vale? De apendicular esqueletal más, de masa muscular apendicular en el caso de los varones y en el caso de las mujeres 15 kilogramos y en el caso de la masa de altura y menor a 6 en el caso de las mujeres. En caso de que cumpla estos criterios, ya sí que podríamos hablar y podríamos confirmar que hay una sarcopenia. Ahora, el último punto ya para ver si esa sarcopenia es severa, que es lo que podéis ver ahí a la derecha, es medir a su vez el gate speed, que es la velocidad de la marcha, que se comenta en este caso, en este consenso, que tiene que ser menor o igual a 0,8 metros por segundo. Pero como os quería decir, quiero que entendáis que la dinapenia es parte de la sarcopenia. La sarcopenia es una falta de fuerza y además de masa muscular por debajo de unos mínimos, pero que la sarcopenia entendida como este concepto que estamos viendo es muy difícil de extrapolar a veces al paciente oncológico en que dependiendo del paper se habla de sarcopenia desde un punto de vista o desde otro punto de vista. Generalmente, todos los papers publicados antes del 2018 que está ese consenso, hablan de la sarcopenia como una falta de masa muscular y también añaden la fuerza muscular. Pero muchas veces la falta de fuerza muscular es más importante que la falta de masa muscular. Entonces, siendo exquisitos o siendo protocolarios, ciñéndonos a este consenso, para poder diagnosticar a una persona de sarcopenia tiene que pasar todos estos tres escalones. El cuestionario, la fuerza muscular y para confirmarlo finalmente, que pone ahí en el circulito lo habéis podido ver, ¿vale? Confirmación de sarcopenia que cumpla con los criterios de composición corporal, ¿vale? Entonces, eso ahora lo podemos debatir, puedo hablar también Javier y que nos dé también su opinión en ese sentido que me parece interesante. Con respecto a la caquexia, ¿vale? Es difícil porque hay varias publicaciones, hay varias definiciones, hay dos en concreto, una de Ferron y colaboradores y otra de Evans, que cada uno tiene sus pros y sus contras. Pero en términos generales quiero que veáis, por ejemplo, debajo del título del artículo pone, no hay todavía, hay una falta de consenso claro en el diagnóstico de la caquexia, lo que impide de alguna manera avances terapéuticos en la práctica clínica, que viene justo es el texto que está ahí debajo de la carátula y del título del artículo, ¿vale? Entonces, el primer problema que tenemos, por tanto, no te puedo dar una definición concreta y los puntos de corte concreto, es que no hay un consenso claro sobre la caquexia. Lo que sí está claro es que es un síndrome multiorgánico en el cual hay una inflamación de alto grado, ¿vale? Y sí o sí, en este artículo lo comentan un poco, comparan, lo que hacen es comparar estas dos definiciones, los criterios que tienen las dos definiciones y compararlo con cuál vendría a ser un criterio más lógico de lo que es la caquexia. Y lo que sí está claro, que es muy importante, es que tiene que haber biomarcadores de inflamación alterados, ¿vale? Como a los que tenéis ahí abajo, la proteína C reactiva, también hablan de diferentes interleuquinas y algunos otros biomarcadores séricos como la albúmina o la hemoglobina, ¿vale? Los otros puntos de corte, pues ya dependen. Entonces, fijaros cómo pone abajo del todo en verde, we were, however, able to show that the weight loss, o sea que solamente la pérdida de peso no tiene un impacto significativo sobre la curva de supervivencia. Por tanto, diagnosticar a alguien de una caquexia solamente preguntándole el peso perdido en los últimos seis meses o evaluando el IMC no es suficiente, ¿vale? Eso es un criterio que está muy escaso. Entonces, dentro de los criterios que os he comentado, el de Feron habla de una caquexia que es el, vamos a decir, el parámetro más antiguo que hay definida como una pérdida de peso igual o mayor al 5% en los últimos seis meses o con un IMC de 20 con una pérdida de peso del 2%, ¿vale? Ese vendría a ser el criterio clásico de caquexia, pero le han dado una vuelta y hace poco a su vez le han involucrado que además tiene que tener tres criterios de los cinco que propone Evans y colaboradores, que es que aparte de ese peso perdido, tiene que ver en ir acompañado de una baja fuerza muscular y una baja masa muscular de fatiga medido con un cuestionario, el EORT, ¿vale? Que es un cuestionario de calidad de vida y demás, anorexia que también se mide con ese cuestionario y evidentemente biomarcadores séricos que son muy importantes de inflamación como la proteína C reactiva, la almúbina o la hemoglobina, ¿vale? Entonces eso es muy, muy importante que os quede claro que no solamente es la pérdida de peso de un sujeto, ¿vale? Sino que es un cuadro multiorgánico, un síndrome multiorgánico que además hay que afrontar de manera multimodal y hay que evaluar otra serie de ITES mucho más importantes, ¿vale? Y además fijaros en amarillo que lo pone al final, también estrategias que van encaminadas a tratar la caquexia se verían enfocar en adaptaciones o en alteraciones metabólicas que incrementen la degradación de proteína y no solamente la medición de lo que tiene que ver con la masa muscular esquelética, ¿vale? Entonces dicen que dentro de las definiciones o criterios de definiciones la definición de Evans y colaboradores en la práctica clínica parece ser mucho más acertada, por tanto es lo que hay que hacer. Ahora os voy a poner un ejemplo práctico que lo puse en los cursos porque creo que puede ser de referencia, porque fijaros, mirad, este es un paciente de cáncer de colon, aquí tenéis el primer autor, es Ferron, ¿vale? Esto es un artículo de Lancet Oncology del 2011, es antiguo y asumían ese criterio de diagnóstico de sarcopenia. Si este sujeto, según su historia clínica, lo que me ha comentado, cáncer de colon, sin ver los análisis, ya sería una persona que cursa con una caquexia, según eso. Pero para empezar tenemos que recordar que la caquexia instaurada, que tiene varias fases, ¿vale? Que tampoco tienen un consenso claro. Una vez que alcanza el estado de refractaria, es absolutamente imposible salir de ahí. O sea, el paciente no tiene potencial anabólico suficiente para recuperar un peso considerable. Entonces, según el criterio de Ferron y colaboradores, este sujeto, en este caso, sería caquético, ¿vale? Sin embargo, cuando le mides la función muscular, cuando mides, ves la analítica, que la busqué, por cierto, y tenía una hemoglobina de 14, por ejemplo, ¿vale? Que venía a medir, tiene una PCR baja, no tenía una PCR muy elevada, nos damos cuenta que este sujeto realmente cumple con los criterios antiguos de caquexia. Sin embargo, si vamos a medir función muscular, si vamos a medir anorexia, que no tenía pérdida de apetito, si medimos fatiga, que él se encontraba muy bien, si medimos hemoglobina, que era de 14, vemos que el sujeto, al realizar un entrenamiento de fuerza, mejora su composición corporal y recupera en torno a 5 kilos en lo que es un periodo de 12 semanas y recuperó incluso al final del proceso de entrenamiento casi 10 kilos totales, que no sé si todos son de masa muscular. Por tanto, estamos hablando de un sujeto que a pesar de poseer ciertos criterios de caquexia desde un punto de vista de la composición corporal y del peso perdido del IMC, desde un punto de vista analítico, lo que veis ahí de marcadores séricos, de bioquimistry y de función, no era una persona caquítica y luego se ve reflejado. Entonces quería enseñaros estas cuatro diapositivas con una idea sencilla para que veáis que, primero, no hay un consenso súper claro de qué es cada cosa, sobre todo en cáncer, y luego, por otra parte, de que además, independientemente del consenso, tenemos que ser muy críticos con lo que estamos teniendo enfrente y no solo guiarnos por la composición corporal, el peso y el IMC. Ahí está. Vale, Mario, ¿me oyes? No sé si ha quedado claro. ¿Me oyes ahora? Sí, 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 perfecto. Vale, están ahí varias personas que están escribiendo, vamos a dejarles. Ah, genial. Mira, Carlos nos escribe que le ha quedado muy claro y ahora tenéis una nueva pregunta de Ana Miriam, ¿vale? Si quieres, la puedes ver, si quieres. Sí. Te vas al... A ver. Aquí, ¿no? Sí. A ver, buenas tardes, Mario. ¿Es mejor entrenar fuerza a alta velocidad o a bajas? Según lo que mencionaste, para mejorar la necesidad de MSC, mejor trabajar con altas cargas, si entendí bien, sí. Sin embargo, creo recordar que Jajair nos comentó que para la mayor activación de las fibras, sí, serán fibras tipo 2, es preferible más velocidad y bajas cargas, que es mejor en el paciente con cáncer de osteoval. Perfecto, pues Ana Miriam, te contesto. Espera, voy a poner esto por tener algo de fondo, porque si no va a ser un poco rollo. Vale. La primera pregunta, evidentemente, siempre lo ideal es intentar trabajar a una alta velocidad, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la velocidad va a depender de la carga. Entonces, al final el problema es que se mezclan conceptos. Y esto Javier te lo puede explicar muy bien. El objetivo más importante... Esto yo no sé si tengo la diapositiva, pero quizá os la puedo enseñar. Bueno, la variable más importante para ganar fuerza muscular es la carga, ¿vale? Utilizar cargas en principio por encima del 85% de un RM. ¿Cuál es el problema? Que para utilizar ese tipo de cargas, el sujeto tiene que estar adaptado y el sujeto tiene que estar preparado. No puede llegar el primer día una persona que nunca ha ejecutado un puerto de banca o una prensa o una sentadilla y ponerle a movilizar su cuerpo a alta velocidad porque ni lo controla, ni por otra parte tiene la fuerza necesaria. Entonces, yo lo que hago con el sujeto es hacer una progresión lógica. Primero empezar a enseñar a usarle su cuerpo, a usar la técnica, a usar poco peso, no incrementar la velocidad, sino incrementar la carga. Y una vez que tiene la técnica suficiente, el control motor suficiente, sí que le empieza a pedir que el gesto lo ejecute con mayor velocidad. Pero ten en cuenta que con el 85% de un RM, las velocidades que se van a generar son bajas. Entonces, no es que queramos decir que la velocidad sea alta, sino que la intención de generar fuerza sea alta, ¿vale? Que no sé si se entiende. Y luego, con respecto al hueso, creo que puse un estudio de Mosty del 2011 o 13 que comenta que el hueso responde mejor a unos criterios que comentan Rubén y Lanyón que funciona mejor con altas cargas, alta velocidad y pocas repeticiones, que vendría a ser una especie de trabajo de potencia, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que el hueso responde bien a altas cargas y alta velocidad. Lo que pasa que, otra vez lo mismo, es entendiendo velocidad no como la capacidad de, o sea, con la intención de generar velocidad, de movilizar esa carga rápida, pero con cargas tan altas no vas a conseguir movilizar esa carga o no se va a ver desde fuera una gran velocidad. Ten en cuenta que el reclutamiento de las fibras tipo 2 o rápidas se hace o con grandes cargas, las vas a reclutar aunque el movimiento sea lento, o con baja carga a gran velocidad. Con ambas dos tipos de fuerza, por decirlo, de manifestación de la fuerza, tú vas a conseguir reclutar ese tipo de fibras, ¿vale? Entonces, en pacientes con cáncer, la recomendación que doy yo es, primero, analiza el sujeto, haz un aprendizaje técnico, haz una progresión lógica, tanto en la carga como en la técnica como en la velocidad, y cuando el sujeto tenga la capacidad de movilizar cargas elevadas, ¿vale? Del 85% de un RM con buena técnica, ya podrás empezar a pedirle que intente ejecutar el gesto con velocidad. ¿Puedo entrar un momentito? Sí, sí, sí. Vale, espera, pues voy a poner también la cámara un poquito para que me veáis también. A ver si sale. Vale, un momentito. Sí. A ver. Voy a ponerla otra vez, que creo que no la ha cogido. Vale. Buenas a todos. Creo que me... Ahora. Vale. Mira, Ana Miriam, una de las cosas que os decía yo en la clase, hay que distinguir bien entre una persona que tiene obesidad, que es la prevención, a una persona que a lo mejor le llega a Mario, porque a Mario puede llegarle gente que tenga obesidad o que no tenga obesidad, ¿vale? Entonces, si tiene obesidad y es un exceso de peso muy elevado y sobre todo lo que os comenté o si no lo comenté a vosotros es en el curso de planificación, es que hay que hacer una pregunta que es fundamental y es ¿cuánto tiempo ha estado usted en este exceso de peso? Es decir, no es lo mismo una persona que lleva desde los 5 años y viene a nosotros con 35, que lleva unos 20-30 años con exceso de peso, a una persona que ha cogido peso durante 2 años, porque esa persona que lleva un proceso muy largo de 30 años, posiblemente toda la estructura muscular y toda la inflamación crónica de bajo grado de la que os ha hablado Mario está mucho más expuesta en esa persona. Por lo tanto, una de las cosas que yo os comunicaba era el entrenamiento de fuerza muchas veces solo se ha valorado como hipertrofia, porque siempre os han dicho es que hay una sarcopenia, pero es que en una persona con obesidad adulta la masa muscular es alta, es decir, es elevada. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente el problema no viene por la sarcopenia, viene por una debilidad muscular, es decir, una falta de fuerza, que se puede llamar o dinapenia o cratopenia, ¿de acuerdo? Una es la falta de fuerza y otra es la poca capacidad que va a tener la persona de generar fuerza. Por lo tanto, si yo quiero generar fuerza, tiene que haber velocidad y tiene que haber altas cargas. ¿Qué es lo que ocurre? Que una persona sedentaria que lleva 30 años siendo sedentaria, tiene que haber una progresión adecuada para que sea capaz de hacer un entrenamiento que sea como a 3 repeticiones, a 6 repeticiones, es decir, no la puedo poner así del principio, pero un trabajo de potencia sí se puede hacer porque las cargas son más bajitas y lo único que tengo que trabajar son velocidades, es decir, puedo trabajar con un encoder de los que hay ahora que cuestan 300 euros aproximadamente y que a lo mejor no es el patrón oro, pero se puede utilizar y podría trabajar potencia. Eso hace que trabajemos sobre otro tipo de fibras que está más presente en esas personas con obesidad. ¿Vale? Era simplemente una aclaración. ¿Vale? Va a la pregunta. Perfecto. Vale, la otra pregunta pone Sergio García Camacho. Buenas tardes a todos, un placer estar por aquí ante pacientes, entiendo, recién diagnosticados que van a recibir tratamiento de quimioterapia. ¿Podemos adelantearnos de alguna manera a los posibles efectos secundarios? Sí, suena un poco raro, no es que te puedas adelantar, pero sí que es verdad que tú puedes, más o menos, en función de la situación de la persona, saber qué efectos secundarios puede padecer en mayor medida. Por ejemplo, si el sujeto ya presentaba de por sí una baja capacidad, una baja, perdón, masa muscular y una baja supuestamente masa ósea, que es lo que os enseñé en el caso clínico último con la paciente que puse, seguramente esa paciente antes de empezar su quimio, su radio, su cirugía, incluso si os llega, ya sabéis que va a tener un compromiso a nivel de densidad mineral ósea, a nivel de sarcopenia y va a tener un poco mermada su supervivencia, entonces ya puedes empezar a hacer hincapié en que tiene que empezar a trabajar la fuerza. O por ejemplo, una persona que puede que presente obesidad, ya es una persona que tiene más papeletas para tener dolores articulares, que si encima se le suma la medicación, puede que padezca mucho más esos dolores o puede que presente mayor medida fatiga. Entonces, no es tanto que te puedas anticipar a lo que hay que hacer, porque lo que hay que hacer ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero sí puedes empezar a orientar tu programa de ejercicio sabiendo que efectos secundarios seguramente va a presentar más la persona. ¿Vale? Por tanto el contexto de ese sujeto como la condición previa de salud. ¿Vale? Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que siempre vas a tener que afrontar todo de manera que según te va viniendo lo vas a ver. En mi experiencia práctica con pacientes sí que más o menos sabes por dónde van a ir los tiros pero depende también muchísimo del tratamiento que le van a dar y depende de la reacción y la respuesta individual. O sea, la fatiga por ejemplo que es un dominio súper complejo, es un campo súper difícil de entender que lo visteis en el primer tema. He tenido gente con las mismas situaciones de tratamiento y edad y con condiciones de salud relativamente parecidas que unos responden con una fatiga enorme y otros no. Entonces, te puedes más o menos anticipar o puedes prever lo que va a ocurrir pero luego sobre el curso de la enfermedad y sobre el curso de los tratamientos tienes que ir rectificando tu programa de ejercicio. ¿Vale? Vale, no sé si hay alguna otra pregunta o algo que quieras aclarar, Javier. Sí, Mario, yo creo que si puedes explicar un poquito la diferencia que lo que hemos estado hablando esta mañana, que yo creo que hay mucha gente que confunde el tema o siempre nos han dicho el tema de la sarcopenia, ¿no? Tanto en la obesidad como en personas con cáncer y existe una sarcopenia que hay que evitar. ¿Cuánta gente con sarcopenia te encuentras tú realmente? ¿Cuánta gente con dinapenia te encuentras realmente? ¿Cuánta gente con calipsia? Que no es lo mismo. Claro, es que exactamente. A ver, esa pregunta es súper buena porque tenéis que tener en cuenta que los tres conceptos son diferentes y se pueden dar en la misma persona a la vez. Pero lo más importante de todo esto, que es lo que hablaba con Javier esta mañana, es la función de ese músculo porque al final ya sabéis que ese músculo es un órgano y ese músculo tiene que funcionar bien. Que al final la manera por la cual nosotros sabemos que ese órgano y ese músculo está funcionando bien es porque es capaz de generar fuerza. Entonces, el problema que hay es que muchas veces el paciente, nosotros necesitamos entre comillas diagnosticarlo de sarcopenia bajo un criterio de masa muscular pero hasta que el paciente realmente presente una pérdida de masa muscular tan importante como la que se dictamina en ese consenso europeo van a pasar meses y sin embargo la persona ya ha perdido mucha función. Entonces, lo que quiero que entendáis es que aunque el consenso europeo nos diga que para diagnosticar a una persona de sarcopenia ya tiene que haber una falta de masa muscular extrema bastante importante no como la de caquexa pero importante no por eso el paciente está bien que es lo que me ha pasado lo que decía Javier yo si tuviera que evaluar cuántos pacientes me he encontrado con una sarcopenia de libro de ese consenso europeo siempre la gente se ríe pero digo son dos que son gente que iba en silla de ruedas y otra persona en taca taca porque el resto de gente normal el criterio y el consenso es tan bajito que todo el mundo lo supera. entonces no nos tenemos que centrar en cuánta masa muscular ha perdido o tener un dexa sino simplemente con evaluar la fuerza muscular ya tenemos una noción de cómo está esa persona y con evaluar esa fuerza muscular a lo largo del tiempo vamos a saber si está empeorando su nivel de salud aunque no pierda masa muscular o lo está mejorando de hecho la gran mayoría de mis pacientes excepto el sujeto que habéis visto anteriormente y alguno más joven no mejoran la composición corporal no la mejoran absolutamente nada sin embargo mejoran su salud no he puesto un caso que es muy bonito que es de Marta que es una paciente que cursa con una obesidad tipo 3 y que tenía un nivel de fuerza muscular muy malo sin embargo tenía mucha masa muscular es más la encitometría el test score salió de más 3 ¿vale? el más 3 o sea tenía mucho músculo y tiene mucho hueso sin embargo su función muscular es mala pues esta paciente llevamos trabajando casi un año con ella y no ha modificado su composición corporal absolutamente nada pesaba 102 kilos ahora creo que pesa 100 y por otra parte la talla es la misma sin embargo antes no era capaz de hacer un peso muerto con 20 kilos bien hecho porque se agotaba y muscularmente no podía y a día de hoy lo hace con 60 kilos por tanto quiero decir que aunque esa mujer no hubiera sido diagnosticada de una sarcopenia porque tenía mucha cantidad de masa muscular sí que tenía un problema de salud importante porque tenía un músculo que no era funcional y que no le reportaba salud y sin embargo ahora cuando nos paramos a hablar con ella si nos sentásemos te diría que duerme mejor que tiene menos fatiga que se desplaza más rápido que sube las escaleras mejor que tiene menos dolores en las rodillas y que evidentemente su sistema a nivel de analítica de glucosa basal en ayunas y del perfil lipídico que lo hemos visto hace poco está mejor entonces esa mujer aunque hubiera llegado a mí sin un diagnóstico de sarcopenia bajo el consenso europeo para mí ya era sarcopenica porque ese músculo presentaba una cratopenia y una dinapenia que no se correspondía con salud vale entonces no sé si ese es el objetivo Javier de lo que querías decir si os espero porque claro mira por ejemplo ahora Carlos que lógicamente la pregunta es la caquexia engloba la sarcopenia que engloba la dinapenia entonces puedo compartir la pantalla si espera perdón estáis viendo la pantalla ¿verdad? espera no ahora estáis viendo la pantalla si si comparte si quieres Javier si 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 estamos viendo la presentación vale ok vale estáis viendo ahora mi ordenador vale pues mira fijaros te lo voy a te lo voy a caquexia caquexia espera vamos a buscarlo aquí de momento mira Carlos mientras va buscando Mario yo te comento por un ejemplo que es el mismo que ha puesto ahora mismo Mario que hemos puedes tener otro ejemplo con obesidad también es decir tienes una persona que tiene una masa muscular por encima de los valores medios es decir nosotros tenemos valores medios de medios con dexa en población caucásica pues están por encima tienen tienen un exceso de peso pero están por encima también en valores a nivel muscular eso también se puede dar porque tienen que mantener un peso de 120 kilos todos los días por lo tanto la musculatura se tiene que adaptar pero por otro lado la fuerza muscular es muy mala es muy bajita es decir no son capaces de movilizar toda esa masa muscular y esa masa grasa por lo tanto tienen dinapenia pero no podríamos decir por consenso que tienen sarcopenia entonces ese es el esa es la dificultad de ver el consenso frente a lo que ocurre en la realidad ¿vale? es decir claro bueno no sé ahora nos explicará Mario también si el problema que yo me encontró en la consulta y en la clínica real es que cuando tú intentas diagnosticar bajo criterios clínicos de papers al paciente de sarcopenia práctico ahora luego yo siempre le ajustando todas las variables del ejercicio para que el programa de entrenamiento una persona te puede venir por ejemplo Tamara que estaba empezando a trabajar con ella hace un mes el día que la evaluó estaba súper bien pues a los dos días que le dieron las antenas ciclinas me dijo Mario menos mal que me evaluaste ayer porque hoy no me puedo ni levantar de la cama entonces el aciclo de quimio de hacer sentadía libre a de repente sentarte y levantarte una silla y es que es lo que hay no puedes hacer otra cosa Carlos tiene otra pregunta que pone entiendo que para entender que hacen los diferentes tratamientos es hablar continuamente con los oncólogos además de seguir buscando información sobre los fármacos entender su efecto secundario es primordial para comprender la situación exactamente o sea de los fármacos más que más que hace el fármaco en sí te interesa saber qué efecto secundario o dónde no puedes meter la pata o dónde hay red flags por ejemplo tienes que saber que creo que lo comenté que las antriciclinas son cardiotóxicas y que ese efecto cardiotóxico puede estar puede perpetuarse y puede aparecer a los 5 o 10 años entonces tú sabes que si una paciente de cáncer de mama superviviente que han pasado 7 años te llega a ti porque quiere hacer un programa de ejercicio no por el cáncer y tú en su historia clínico ves que esta mujer ha recibido una terapia con antriciclinas con taxol y con otra serie de cosas pues tú sí tienes que intentar preguntar si a esta mujer se le hinchan los miembros inferiores si duerme con almohada si se ahoga si tiene una insuficiencia cardíaca porque es un efecto secundario de ese fármaco sin embargo hay otros fármacos como yo que sé el Trastuzumab que no da ese tipo de efecto secundario entonces todo lo que puedas recabar de información tanto del médico como del prospecto del fármaco como de lo que tú vayas adquiriendo con experiencia te va a permitir estar más preparado para afrontar la situación ¿vale? o por ejemplo si hay una persona que no tiene la densitometría pero sabes que esa persona está con por ejemplo con corticoides pues encima tiene un bajo peso corporal y un bajo IMF ya te da pistas de que esta persona puede presentar un osteoporosis importante entonces yo no me pondría a hacerla saltar a no ser que haga una progresión lógica que yo vea que lo tolere pero no por nada sino por la medicación que ha recibido entonces es intentar poco a poco que esto ya no lo aprendes en un día vas aprendiéndolo con el tiempo y leyendo y metiendo la pata y asistiendo a un congreso y preguntando a un médico y a otro vas poco a poco entendiendo que acción farmacológica tiene que precauciones puedes tener en un sentido o en otro ¿vale? pero efectivamente esto es aprender un poquito la farmacología la farmacocinética y luego intentar utilizarla con sentido común que seguramente Javier si quieres aportar alguna obesidad también también seguramente en obesidad haya fármacos que alteren un poco efectos secundarios o manifestaciones de la enfermedad sí de hecho por eso el trabajo nosotros siempre intentamos que el trabajo previo sea diagnosticado por el médico y que te deriven a ti es decir que te manden con toda la información que están o qué fármacos he estado utilizando o qué porque muchas veces puede producir que durante ese tratamiento además con la propia obesidad lo interesante no sea el entrenamiento sea la alimentación que baje 5 kilos o 6 kilos que durante el propio tratamiento de la farmacología y una vez que termine el tratamiento empezar con el ejercicio por lo tanto durante una etapa a lo mejor el entrenamiento no es tan fundamental sino que son otras disciplinas y luego entras tú claro eso es de hecho es lo que ha dicho Javier hay veces que aunque y esto lo comentó Miquel Izquierdo que hizo un directo el otro día que me gustó mucho por ejemplo con el tema este del coronavirus dice si una persona y además así también responde un poco la pregunta que ha hecho Sergio sobre el tema de la fiebre por ejemplo si una persona está cursando con una medicación por ejemplo voy a poner un caso práctico de antes de ayer esta chica Tamara cuando le han dado los ciclos de quimioterapia ya sabéis que a veces cuando se da la quimioterapia las células bueno de las células los hematíes los clóbulos blancos las plaquetas y todo esto a veces bajan mucho su recuento ¿vale? porque afecta a células que tienen un ciclo celular muy rápido entonces hay gente que presenta anemia que presenta linfocitopenia que presenta trombopenia o sea trombocitopenia que presenta estas situaciones entonces a esta paciente su médico dado también la situación del coronavirus le ha dado un medicamento el filgrastín que lo que estimula es estimular la médula estimula las familias de granulocitos para asegurar mayor cantidad de serie blanca ¿vale? de células del sistema inmune para que no esté inmunodeprimida en esta situación ni durante el tratamiento que puede ser una toxicidad entonces esta paciente el domingo lo ha pasado con febrícula con fiebre y con malestar que es un efecto secundario de ese propio tratamiento entonces si tú estás con fiebre que es una contraindicación para el entrenamiento sobre todo intenso ¿vale? y con síntomas con dolor muscular y otra serie de cosas no es momento al cuerpo de meterle un estado proinflamatorio agudo como es una sesión intensa de ejercicio entonces esta mujer simplemente estuvo tranquila en casa comió tranquilamente jugó con sus niños a diferentes juegos de mesa y ya ayer lunes empezó a hacer algo suave cuando ya no tenía décimas y se encontraba bien entonces como dice Javier no siempre es entrenar entrenar y entrenar hay veces que tenemos que parar para que se resuelva un problema o para que actúe otra cosa y luego empezar no sé si te respondió pero al final Sergio lo que tienes que entender es que la fiebre es una situación en la cual tu cuerpo está con una inflamación que está luchando que está todo revolucionado y no es un buen momento para romper para quebrantar encima la miostasis y meter otro meter otro agente estresor del sistema que encima va a hacer que se despelote más el cuerpo es el momento de estar tranquilo dejar que pase ese estado de fiebre que no es malo que simplemente es un estado para que el cuerpo reserva una serie de problemas una manifestación es una forma que tiene el cuerpo de resolver problemas y a partir de ahí cuando esas fiebres es solvente ya empezar con la rutina habitual y con el programa y siempre con un criterio y con lógica No sé si tenéis más preguntas Sí, de todas maneras si hay más preguntas las podemos yo que sé ir respondiendo o por alguna otra sesión de consulta que con eso no hay problema además yo sé que las preguntas y las dudas surgirán a medida que vayáis avanzando con el contenido A mí de hecho muchas de las cosas que he ido aprendiendo he ido aprendiendo a base de experimentarlo con pacientes por ejemplo otra curiosidad que me da mucha atención el ER2 el receptor 2 de factor de crecimiento epidérmico es un tipo de biomarcador que se da en cáncer de mama y se da una medicación pues resulta que esto yo me encontré un paciente con esta medicación era una de no carcinoma estómago y no tenía ni idea de por qué esto ocurría y me lo explicó una oncóloga que es que este tipo de receptores se expresa también en las mucosas intestinales y también es un agente terapéutico entonces este paciente estaba con esta medicación y con todos los efectos tóxicos de esta medicación dado que su tipo de cáncer expresaba esto y esto lo aprendes a base de casos clínicos y de experiencia y de darte un poco con la realidad o sea que no tengáis miedo a preguntar ni a nadie ni a mí porque hay muchas cosas que ni sabré Mario ¿cómo es tu relación con los oncólogos? Yo tengo la suerte de trabajar con Isabel Prieto que es oncóloga de radioterapia de la Fundación Jiménez Díaz que me habréis escuchado hablar alguna vez de ella y también con oncólogo con Nuria Rodríguez que es oncóloga de la Paz de oncología médica y la relación es muy buena de hecho si no fuera por ellas dos yo a día de hoy no podría estar haciendo lo que hago no porque deriven o no deriven pacientes sino porque son muy escuchan mucho tienen muchas inquietudes tienen ganas de aprender al igual que nosotros entonces te ayudan mucho que seguramente a ti Javier también te habrá pasado con endocrinos o con gente que te aporta un montón sí de hecho ahora estamos ahí muy metidos con los endocrinos para enseñarles temas de entrenamiento está muy interesado la verdad claro yo igual y además en este sentido también Isabel da la casualidad de que ella es paciente que sigue todavía con un linfoma y está haciendo sus tratamientos y ella misma está experimentando lo que es el ejercicio físico un poco estructurado y protocolalizado que nunca lo había siempre había sido activa siempre había entrenado siempre había entrenado a fuerza había hecho ejercicio de fuerza pero no tenía una técnica impecable no había hecho una progresión de las cargas no había entrenado con criterio y ahora que lo ha empezado a hacer durante todo su proceso que llevará casi 4 o 5 años con todo el tema del linfoma con trasplante con corticoides con quimioterapia y ha estado entrenando ella misma me dice que la diferencia entre tener un programa de ejercicio un poco estructurado y alguien que le apoye y no tenerlo es bestial pero bestial no se lo plantea que el ejercicio pueda ser contraproducente o que no haga nada he abierto el micro a Ana no se si tiene micro o no porque para que pueda hacer la pregunta que creo que estaba escribiendo Ana ¿estás ahí? si no que lo escribiendo si no que Ana escríbelo o sea si tienes que hay un botoncito aquí de un micrófono que está en verde que para poder hablar si pero nosotros no te escuchamos de momento ¿se le puede activar su micrófono Javier? si si está activado está activado una de las cosas que hablábamos antes Mario y yo era el tema de la formación de los de los propios pacientes o personas que vienen a a a los centros es decir creo que es muy importante que haya formaciones un poquito específicas no como esta que es más un poco más profesional pero sí que deberían entender los motivos por los que es importante que hagan lo que lo que están haciendo es decir porque muchas veces no saben por qué lo están haciendo entonces es muy importante yo creo que hacer formaciones talleres que ellos puedan hacer y que esto se normalice en los centros deportivos es decir que haya especializaciones dentro de los centros deportivos o clínicas boutique que se que se especialicen en el tema pero que tiene que haber una formación tanto a profesionales como a como a las personas de hecho esto yo lo hablaba con esta esta tarde hablando por un curso que estoy haciendo de marketing y demás y es muy importante asumir que nosotros no somos entrenadores solos sino que somos educadores entonces tu objetivo mi objetivo no es que Marta que es una persona que presenta una obesidad tipo 3 venga haga su sesión de fuerza y se vaya para casa no mi objetivo es explicarla por qué el entrenamiento de fuerza es importante explicarla por qué la función muscular es importante explicarla por qué tiene que hacer este tipo de entrenamiento y no irse a andar al parque o irse a yoga u otra cosa y poco a poco en cada sesión de entrenamiento en cada entrevista en cada llamada inculcarle a la persona que esto es parte de su salud y que tiene que hacerlo ya sea conmigo o de manera autónoma vale hay una pregunta que me hace Sergio que es bastante buena que es dónde podemos obtener interpretación de los análisis clínicos yo la formación que tengo en eso tengo la suerte de que trabajo o sea entreno también tengo clientes que son médicos vale y además dos de ellos son médicos de medicina preventiva de precisión de un tema americano donde se mide un panel de biomarcadores muy grande y además uno fue médico del deporte de ciclismo profesional entonces a mí me permiten preguntarle cada duda que tengo y saberme sus criterios sus valores y demás pero luego la otra forma que puedes hacer de manera completamente honesta es preguntarle al médico o al oncólogo que tienes más cerca o médico general que qué opinión te da y demás y también no lo he puesto en el curso pero si queréis se lo paso Javier para que lo suba el contenido hay un paper que está publicado en Lancet donde te pone cuáles son las red flags y las euro flags que debes tener con el paciente oncológico y vienen los criterios de analítica que tú deberías intentar tener ahora como bien os digo son bastante o sea quiero decir antes de que el criterio analítico salga mal la persona ya se encuentra fatal o está ingresada que no hace falta tener ese dato en concreto físico pero si te puede servir para tener una guía o sea que eso os lo pasaré vale y se entrena únicamente con manga de compresión y cáncer de mama cuando el infedema ya ha aparecido vale lo de no sé si os puse hay una revisión sistemática no me acuerdo el autor relativamente reciente que habla de que no parece que haya un criterio claro de si es más favorable entrenar con la manga o sin la manga yo personalmente al paciente le digo que entrene como esté más cómodo Belén que la habéis visto en los vídeos es una paciente que tiene un diagnóstico de infedema hace ya años el infedema no ha empeorado y ella siempre lleva su manga compresiva y lo que hace es bien al centro ella entrena con su manga luego se ducha se lava muy bien lo que es el miembro y demás y se vuelve a poner la manga para no llevar la sudada molesta y que huela pero ella siempre por ejemplo entrenada con la manga y lo que está claro es que no hay un consenso claro pero la manga más que un sistema de resolver el problema lo que hace es un sistema de contención para que eso no se agrave más lo que dice Carlos está muy bien de hecho lo que yo quiero intentar hacer ahora y seguir que lo estaba haciendo son charlas para hospitales para que el paciente se conciencia e inculcar esa creencia pero si es ir poco a poco no no tienes o sea a mi me ha costado mucho parece que aquí que es fácil pero cada paciente cada persona que entra tiene muchísimas dudas tiene muchísimos miedos el que está encima con la enfermedad de manera aguda y está con tratamiento tiene que ser muy fuerte mentalmente para realmente querer hacerlo y entender que aunque a veces se encuentre mal o aunque a veces no vea por qué esto es tan importante tiene que entender que es importante aunque no lo vea del todo entonces no es tan fácil pero como dice Carlos es poco a poco y que te voy a contar yo o que te va a contar Javier que que también ha trabajado con personas con obesidad que me parece que es otro sector de la población súper complicado porque además está muy estigmatizado de muchos prejuicios que eso también es una cosa que a mí hay que intentar desmitificar sí Carlos si quieres escríbeme no sé si tenéis mis datos o mi correo y yo os intento ayudar con lo que pueda si al final cuanto más seamos mejor de hecho la información que os he entregado en el curso está para que la utilicéis coger esos papers coger esas diapositivas y utilizarlas cuando queráis para eso están no sé si quieres apuntar algo más Javier también está muy buena con varias intervenciones y preguntas sabéis que está abierto los foros es decir de todas las asignaturas para Gabriel para mí para Mario para Javier que está ahora Javier Morales con cáncer pediátrico y que los papers se irán subiendo a lo largo de esta semana por si queréis tener algún tipo de información si queréis extra pues no lo podéis ir pidiendo o sea cualquier cosa voy a hacer una cosa Javier voy a pasarte para que se suba el paper de la diferencia entre caquex y sarcopenia que me ha preguntado Carlos creo y te voy a subir también el de Lancet para que lo podáis ver que además es súper chulo porque es una tabla y en la misma tabla pone cuáles son los criterios para detener el ejercicio y cuáles son los criterios para tener cuidado y cuáles son los criterios para entrenar sin problema o sea que me parece que es bastante útil esa tabla pues eso cualquier cosa que necesitéis ¿vale? de acuerdo que es básicamente lo que queremos es pues de momento dar como una parte ha sido la primera edición posiblemente las siguientes ediciones irán añadiendo profesionales de hecho ya hay gente que está para la segunda edición y vamos a ir añadiendo más material poquito a poco porque esto también es algo que es bastante más novedoso y que no se estaba haciendo de momento estas formaciones pues vamos a ir poquito a poco ¿vale? también es bueno que nos deis vuestro feedback y que vosotros estéis dentro de las sesiones que vayáis viéndolas que vayáis viendo las píldoras y vayáis poniendo vuestro feedback que eso para nosotros es fundamental para mejorar para las siguientes ediciones vosotros que estáis en la primera siempre vais a ir recibiendo actualizaciones ¿vale? que van a estar en la plataforma para que podáis estar actualizados ¿de acuerdo? luego un último consejo a todos que al final a veces también te vuelve el loco es que a medida que vas teniendo más experiencia y a medida que vas leyendo más paper ya eres capaz de filtrar al principio lees todo y hay veces que dices ¿para qué me le doy esto si no me ha dado ninguna pista? pero cada vez cuando vayas siendo más experto en la materia serás capaz de filtrar mejor y vas a tener la capacidad de extraer lo realmente importante del texto o lo que realmente a ti te permite avanzar ¿vale? por eso que cuando sé que cuando ahora la pregunta que era muy buena de caquexia, sarcopenia dinapenia y demás es bastante complicada de responder porque según donde leas te dan un criterio te dan un consenso y según qué año según qué sitio pero al final te tienes que quedar con tu experiencia que es lo que has visto tú y lo que dice la ciencia y hacer una especie de mix y con eso realmente es lo que te va a dar valor entonces no sé si hay una última sí claro durante el plan de entrenamiento ¿pidís analíticas pruebas diagnósticas con alguna frecuencia o utiliza solo la referencia o solo las que realiza el médico? a ver ¿sabes cuál es el problema? que el tema que hay es que tú o sea si ojalá yo pudiese pedir analíticas de todo lo que me dejasen pero eso va por la seguridad social y yo con lo que trabajo es con los análisis que va teniendo el propio paciente según se lo va haciendo el médico entonces por ejemplo la mayoría de pacientes que van a recibir quimioterapia el día previo la mañana previa a la quimioterapia les hacen una analítica de control para ver que una serie de parámetros estén en orden no presente ningún tipo de toxicidad y esté indicado a dar la quimioterapia entonces esa analítica yo hay veces que si son quimioterapias cada semana muy seguida no se las pido todas pero si le digo oye Mercedes por favor cuéntame que te dice el médico o envíame pues yo que sé la última analítica y con eso vas jugando y vas trabajando pero no tienes absolutamente todo 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 porque es imposible vale y además habría muchas pruebas que a mí me encantaría pedir pero solo las puede recetar el oncólogo o el reumatólogo y además cuando esté indicado y en momentos concretos por ejemplo habéis visto el caso clínico que puse de la chica que tenía de Mercedes pues yo estoy seguro que esa chica previamente a su fractura por fragilidad de una caída ya presentaba osteoporosis yo estoy seguro pero yo no puedo pedir una densitometría y de pedirla no me van a hacer ni caso entonces tienes que trabajar y tienes que moverte con lo que tienes no te queda otra vale y con esa información hacer lo mejor posible y la última pregunta que ponía Sergio si están dados de alta no sé ah vale bueno entiendo que el paciente esté dado de alta a ver un paciente generalmente en cáncer de mama que es donde más os vais a encontrar la mayor incidencia y prevalencia suelen darle el alta absoluta a los 5 años vale a los 5 años después de haber terminado los tratamientos de quimio radio y demás entonces es difícil y yo no tengo a casi nadie que haya superado un cáncer que venga por ejercicio físico oncológico después de 7 o 8 años la mayoría de la gente es gente que o está con la enfermedad o ha superado la enfermedad pero sigue teniendo controles cada 6 meses 3 meses o por lo menos al año entonces siempre alguna pequeña prueba te vas a encontrar o sea son pacientes que como me decía la doctora Isabel Prieto están más que re que te contrachequeados o sea si tú quieres análisis de un paciente oncológico seguro que encuentras alguno en cambio si tú pides análisis de un sujeto supuestamente sano de 40 años deportista es muy difícil que lo encuentres porque puede que ni lo tenga entonces siempre vas a tener algo con lo que tirar bien alguna pregunta más y ya vamos terminando todo bien nos ha os ha gustado la sesión de todas maneras de todas maneras como dice Javier si tenéis más dudas ponedlas por el foro y las vamos contestando vale además yo sé que van a surgir que nos podéis poner bueno yo a Sergio le conozco que sois entrenadores fisioterapeutas médicos enfermeros nos podéis poner también para saber un poquito esto es siempre sería bueno saberlo pero bueno entrenadora Sergio también es Sinef muchas gracias a ti y a vosotros Carlos a vosotros claro otra cosa cuando hagáis las charlas hay una cosa que a mí me ha pasado que es muy curioso y en el último simpuesto que hicieron bueno Adri Javi y demás de FISAC me dio mucha pena ¿por qué? porque lo ideal sería que esto que estamos comentando o este curso lo pudieran escuchar oncólogos o médicos que ven en el día a día al paciente pero créeme que generalmente son los últimos que les llega esta información o los últimos interesados entonces cuando me ha preguntado Javier mi relación con los oncólogos en concreto con estos dos o con los tres que tengo cierto contacto cuatro el feedback es muy bueno pero hay mucha gente que o por tiempo o por disposición pasa un bastante entonces no te amargues si de repente haces una charla para pacientes en una asociación invitas a algún jefe de servicio o adjuntos y no viene ninguno que hay que seguir trabajando y eso no te que no te preocupe que es normal bueno y la verdad es que el trabajo de Adrián y de Javi en el simposio fue muy bueno porque unió una comunidad médica y llevó pues llevó a ti a Soraya que yo creo que sois dos referencias y a Jonathan y demás y eso es un buen comienzo es un buen comienzo si Alejandro Lucía también estuvo ahí así que nada si es verdad Alejandro Lucía también estuvo ahí que bueno Alejandro es un gran defensor nuestro bueno chicos pues muchísimas gracias a todos por vuestro feedback seguimos esta semana con Javi con Javier Morales que tenemos última píldora mañana y la sesión de consulta en vivo el viernes lo vamos a poner ahora en la plataforma para que lo tengáis ahí y Mario pues irá seguirá subiendo material yo también voy a ir subiendo algunas cosillas y bueno pues eso cualquier consulta que tengáis estamos aquí para ayudaros y para estar con vosotros también para aprender de muchas cosas que vosotros nos podéis aportar ¿de acuerdo? así que gracias a todos y nos seguimos viendo en las siguientes sesiones de consulta un saludo